María, ¿no ven quién soy yo? María, Tango, María de la Parc María, Noche, María, Paso, Fertal María, del amor, de Buenos Aires, soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto bien no sabrán las hembras que me enviarán ¿Y por qué? Muchas gracias. Gracias.